¿Cómo está vecina? ¿Vamos a recoger nuestro paquete alimentario de este mes? Con mucho gusto vecina. Con el programa Si Alimenta, fortalecemos la nutrición y el bienestar de los adultos mayores. Este paquete tiene los productos que nosotros necesitamos. Tiene razón doña Mare, es importante comer sano, variado y suficiente. Gracias por ver el video.